Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre un comando que te permite obtener el tamaño de un directorio o fichero en GNU Linux. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. Estoy un poco afectado de la voz, por eso el día de ayer no hice un video, hoy sigo un poco afectado, pero sí quiero hacer este pequeño video que es bastante rápido y que me parece que es importante porque este comando te permite obtener el tamaño de un directorio o fichero en GNU Linux y no importa el escritorio que estés usando, no importa si lo haces en tu estación de trabajo o si lo haces en un servidor. Para servidores es fundamental porque en servidores no tienes instalado esas herramientas gráficas que te permiten obtener el tamaño de un fichero o de un directorio. Entonces es una herramienta esencial para aquellos administradores, fundamentalmente administradores de sistemas operativos, o por ejemplo si usted tiene un VPS o si tiene un cluster de servidores o lo que sea, o lo que sea, este comando le va a ser muy, muy, muy útil. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo también el enlace a mi blog, este que están viendo aquí en pantalla. Pues, ¿de qué comando estamos hablando? Pues, estamos hablando del comando DUT, cuya sintaxis es la siguiente, DUT, opciones y un argumento. Aquí yo tengo, pueden ver que yo tengo el manual de este comando que dice que estima el espacio usado de un fichero. Pero, recuerden que en UNIX la filosofía de que todo es un fichero, por lo tanto, un directorio también es un fichero. ¿Cómo usar este comando? Bueno, aquí tenemos todas las opciones. Nosotros no las vamos a ver todas, sino que las vamos a ver las más comunes o las que pueda usar con mayor frecuencia. Y luego usted puede consultar el manual, que esta es otra de las características de los sistemas operativos tipo UNIX o UNIX en general, de que están muy bien documentado. Cada comando está muy bien documentado y la documentación está disponible. Bastaría solo ejecutar MAN y el nombre del comando. Pues sí, vamos ahora a ver en acción, en la práctica, el uso de este comando. Digamos que suele suceder, suele suceder que cuando usted instala o tiene una partición global en su servidor, donde usted imaginemos que contrató un VPS, y allí tiene su producto, y de momento nota que el servidor de base de datos dejó de funcionar. MySQL, PostgreSQL. Cuando va a ver la información o revisa los logs, dice que es porque no puede escribir en el log de estas aplicaciones, o sea, en el log de MySQL o en el log de PostgreSQL. Estos gestores de base de datos no pueden escribir en su log. ¿Cuál es una de las causas fundamentales? Bueno, que no hay espacio disponible en disco duro en la partición VAR. Por lo tanto, es importante obtener el espacio que está ocupando esa partición VAR. Y para ello debemos ejecutar el comando DUD. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente usamos DUD-SH el directorio, en este caso VAR, y yo debo ejecutarlo como ROOP, porque VAR es una partición, es una partición que necesita permisos de ROOP. Aquí, como pueden ver, se está demorando un poco en calcular el tamaño total de la partición VAR. Como pueden ver, hay 31 GB asignado a la partición VAR. Luego, usted necesita saber el tamaño de cada uno de esos ficheros, porque de ahí puede saber quién es el culpable de que se esté ocupando todo el espacio en disco duro. Y para ello puede ejecutar el siguiente comando. De esta manera, vamos a ejecutar SUDO, a continuación DUD, VAR, asterisco. Y como pueden ver, ya puede ver ahí quién es el que está ocupando mayor el directorio, que mayor espacio está ocupando en disco duro. En este caso, es VAR.ly, pero puede ser que en los servidores, por lo general, es VAR.lo, el que mayor espacio puede estar ocupando este directorio en disco duro. ¿Por qué? Porque puede ser que una aplicación esté funcionando de manera incorrecta y esté escribiendo mucho o no de manera incorrecta. Puede ser que usted haya cambiado el nivel de LOG en una de sus aplicaciones y esté escribiendo mucho, mucho, mucho en VAR.lo y esto le esté llenando el disco duro como tal. Entonces, es fundamental detectar cuál es el directorio que más espacio ocupa en disco duro. Luego puede proceder a eliminar esos ficheros innecesarios y luego, bueno, reiniciaría su gestor de base de datos. Esto es un ejemplo de uso práctico del comando DOOM. Bueno, es muy sencillo y muy corto el video. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Recuerden que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.